¿Qué tal chavales? Parece ser que Riot para el próximo parche va a traer unos cambios muy importantes a más de 20 magos, en concreto en sus ataques básicos. Estos cambios obviamente van a afectar a mid, top y bot principalmente. Primero vamos a ver qué comenta Riot acerca de esos cambios, y después vamos a ver a qué campeones les ha tocado. Velocidad de ataque de magos. Desde hace un tiempo los magos han utilizado la runa de velocidad de ataque. Si bien esto es genial para los jugadores que les gusta presionar o hostigar a los enemigos, es más indicativo de que los franes de los ataques básicos de los magos se han vuelto mucho más desactualizados con el tiempo, y son una barrera necesaria para su satisfacción. Vamos a ajustar estos valores de velocidad de ataque para que se sientan adecuados en primer lugar, de modo que los magos no se sientan obligados a utilizar esta runa de velocidad de ataque, y luego abordaremos cualquier desequilibrio que pueda surgir. Tenemos que tener cuidado al potenciar demasiado a los campeones a distancia en la fase de juego temprano, especialmente contra campeones cuerpo a cuerpo, principalmente los que se juegan en top. Si resulta estar demasiado roto, pues los ajustaremos. Hay algunos magos cuyos ataques son intencionalmente lentos, como son los ataques básicos de Carthus y Cassiopeia, porque tienen una habilidad de reemplazo de autoataque, y nosotros queremos que la use, por lo que en este caso no los ajustaremos tanto. Ya que, por ejemplo, tened en cuenta que los ataques básicos de Carthus, pues, son super lentos, como podéis ver aquí, además de que es bastante complicado farmear de esta forma. Pero, ¿qué pasa? Que Carthus y Cassiopeia no farmean a través de ataques básicos, sino que lo hacen con la propia Q. Por tanto, es un cambio que realmente ellos dos no necesitan. Sabemos que esto podría llevar que algunos campeones estén un poco desequilibrados en términos de balance, pero queremos evaluar el impacto de este cambio y luego ajustar donde sea necesario. Probablemente será en la fase de juego temprano. En resumidas cuentas, que a Riot actualmente no le gusta que la mayoría de magos utilicen esta runa de velocidad de ataque, para que de esta forma, por un lado, se sientan más cómodos para pokear a los enemigos y por el otro para farmear. Así que a raíz de eso van a traer los cambios que vamos a ver ahora. Vamos a empezar primero por ver a qué campeones les van a aumentar la velocidad de ataque de los ataques básicos. Que en este caso tenemos por aquí a Singed, Heimerdinger, Ani, Belkoth, Sherat, Lissandra, Tilean, Anivia, Zoe, Raiz, Sindra, Taliyah, Ari y Leblanc. Ahora vamos a ver a qué campeones le aumentan la velocidad de los ataques básicos, para que de esta forma impacten mucho más rápido en los objetivos. Por aquí tenemos a Carthus, Cassiopeia, Ani, Veigar, vuestro querido amigo Timo y Orianna. Y por aquí tenemos el timing, que esto vendría a ser básicamente el tiempo de preparación de los ataques básicos. Por aquí tenemos a Rumble, Singed, Heimerdinger, Ziggs, Sherat, Irving, Nico, Ari, Twisted Fate y Timo. Ahora bien, os voy a comentar qué campeones yo creo que más se van a beneficiar de estos cambios. El primero de todos, y sin duda alguna, es Timo. Ya que aparte que le bajan el tiempo de preparación de los ataques básicos, estos te van a llegar mucho más rápido. Por tanto, el veneno empezará a actuar un poquito antes de tiempo. Y encima, la mayoría de veces, irá contra campeones cuerpo a cuerpo. Por tanto, lo va a tener mucho más fácil. También tenemos a Heimerdinger, que le va a ser mucho más cómodo pokearte a base de ataques básicos, mientras está rodeado de sus torretas. Otro campeón sería Rumble, ya que tened en cuenta que utiliza bastante los ataques básicos, sobre todo cuando no puede tirar las habilidades. Con LeBlanc hay que tener bastante cuidado con las mejoras que le pongan, que en este caso le aumentan la velocidad de ataque. Esperemos que no vuelva otra vez el meta de LeBlanc con el rompecascos y el static. Ari también lo más posible es que se vea bastante beneficiada con estos cambios. Me extraña bastante que Riot no le traiga cambios ni a Vladimir, Víctor o Karma. Todos estos cambios llegarán el día 8 de noviembre. Y esto es todo, gente. Un saludo.